He vuelto, tenía que hablar con el patrón ¿Ya pasaste esa mierda o qué? Vas a hacer que me empute lo que De dura La próxima vez que vea a David va a estar en silla de ruedas Tienes que tener mínimo el humo, no, las llamas, pero como en el segundo nivel que tienen ¿Azul? No, ese es el tercero, está en la llama normal y luego hay una llama como que mucho más potente y luego está el azul Y poco más y sale una cabra en llamas Que mierda Que mierda Que mierda, estoy en el mapa de Oxide, no me convence Me da que me va a doler Pero maricón, quítate la TNT Me acabo de acordar que Pinstripe, su batalla es en el mapa ese de Zeppelin Ya vale El cortexate No digo como tan rápido Pinstripe, su batalla Octavo toda la primera vuelta, chao O sea que aunque tengas un Bumpa y un acelerón No te, no te va a doler No bueno, en teoría con que, con que tengas el mínimo acelerón puedes llegar, solo hay que pillar justo el salto para, para volar No, chao Yo solo lo cogí en la primera y la segunda ronda, la tercera ya dije, ni me la juego No puede ser No puede ser Quejarte, chaval O sea, hay demasiado gente al lado de los videos Si te da Buggeado Buggyman Buggyman Buggeman La verga, esquivo así que Yo no lo voy a astancar pero no lo voy a comer Vale, intentaremos hasta que tú termines, cuando termines, nos avises y vamos a donar Que verga Y quien te dice que yo no me voy a astancar tambien Puta, algo que me interesa es las ventas ¿Para hoy? Me gustaba No tiene a mi marco de respeto ¿Qué es la protección? ¿Qué es la que tiene marco de respeto? ¿De nada tenemos que ir tú? ¡Vamos! Hijos de puta, tío ¿En cuál está? En estación Oxide, solo he hecho uno, pero bueno ¿Qué es la protección? ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Loco! Se te oye pila lejos, ¿eh? Es que estoy lejos Y decía yo, LOL, de repente parece que fueron abducidos No puedo jugar con él, no se te oye pila lejos Ya hay un chasis ¿Qué? Una vida ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Y todavía llegará el posible? ¡Ja, ja! Listo ¿Ya o qué? No, listo que ya perdí Chucha 570 Eso dice bajo Bueno, entre 30 Tendremos que hacer 33 partidas para conseguir mil boncas, chaval Los que no tengan online La verga La verga, tío Estará jodido para ello De nada, ya Nos quitamos competencia Puede ser Lo de la conducción ¿En qué influye? Yo he probado a uno que tiene muy poca conducción Y por ejemplo al derrapar Hay veces que si quieres girar saltando Como que no te hace caso Parece que patina el coche, loco No me acuerdo a quién probé así Que no me gustó como se movió Como en una curva si la quieres pasar saltando así Con R1 Ah, vale, vale Como que el coche se va No hace la curva bien Es verdad Y por ejemplo Oye algo El modo Las reliquias Es igual en el modo normal Fácil No, obviamente creo que baja un poco el tiempo No lo sé, la verdad Me lo estoy inventando No, creo que es igual en todos Yo lo hice a Pati Y era bajo el tiempo de Mati Me seguí un tiempo Vamos Que voy a ganar Dale, Pati Gane, chaval Y con mucha suerte Porque Tenía a Dingodal ahí Tocándome el rabo En Mandingo Mandingo Puta madre Puta madre, loco Puta madre Es que no puedo fallar a Crash, loco Tengo que tener el platino de todos sus juegos A huevo A Cracito Cracito Vamos Se puede Voy ya contra Pinkstripe, loco Sí, no Pine de trapo Pine de trapo Pine de trapo Pine de trapo Se David piensa solo en cosas de gay Todo en faro Todo, loco Por eso se llama David Rao Dame Rao Que marica Que marica, tío A ver, Pinkstripe No me putes No me putes Puta Hijo de puta Pasaste ¿Te imaginas que ese visil llega al primer Y ganas de la persona? No creo O sea, pero Cambiándolo de situación Va pulándote Cambiándolo todo Que nervioso ¿Qué haces? ¿A la cual vas? Contra Piri-Strike Exactamente Estoy contra ese man Contra la notatuit Y después de tarde Contra Oxide Sí, chaval Creo que sí Sí, sí El trofeo es inminente Ope, ¿eh? Estamos allá Ose, Polar No, da favor ¡Qué marica! Bueno, no voy a reiniciar Voy a darle Un voto de confianza Lol, con Pinstripe, tío Te tira más bolas No, me caigo Confío en mis posibilidades De remontar la partida Es decir, ¿cómo? No creo Resumen, nueva actualización Reacción brutal Crash milímetro Llegó un poco tarde Ese maricón Tengo tres misiles Pero no le veo Ni la espalda Ese marica Se intenta Se intenta Se intenta No te creo No te creo, loco Me acabo de buguear Y eso Si, en esta última vuelta Pego ocho mil acelerones Y le doy con los cohetes ¿Y el punto? ¿Qué ha Puta? ¿La corte fue? ¿La corte fue? ¡K status! stay ¿Qué? ¡Aish! ¡Heş! ¡Heş! ¡Aish! Gracias. Casi hago la remontada, vamos, que era para coger y pegar a alguien, loco. Loco, casi le remonto de manera durísima. Tenía que haber reiniciado desde que vi que me caí como unas dos veces. Ahora sí, con que le tenga por... Ya está, ya nada. No, no, pues cuando acabe esto ya voy para allá. Ese riesgo nevado, nada. Bien nevado, chaval. Si le sigo sacando esta ventaja con cada vuelta, agregando un poco más, esta ya la gano ya. Además este marica no me puede tirar nada Se la vi ya Deja de mostrar lo gay que eres Me caí Un fallo te condena Ya le remonto ya No cogí caja y ya está ya nada Y me da con el cañón Con el cañón dingo Que puta que eres Pinstripe No se como ver No se como ver ¿Ves cuando cortes tiene barrera y no afecta? Ojos no cortes Ya Ahí está la gracia Pum Ahí está lo chistoso Uy papu Uy papu Ay que verga Si te tocaba el Tumpa Lumpa Que verga loco Que verga loco Bueno no llevo tantos intentos Pero se me hace largo No se Bueno Que estoy con pinstripe loco Deja de putearme tío Sigo en cala Es cala tío Es cala Es cala mixta Ej 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 Viva Se acuerde y me tocan funciones Más malas Jajajajaja Puta No, no, no No, no, no No, no pelees No, no, no No, no 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 Lola el adelantamiento Lo tiró última vuelta y tengo a pinstripe detrás Pinstripe No Es que no sé cómo de repente me adelanta loco Se me pone delante y me dispara con la mierda esa Y claro Ahí ya me jode Me Tea Es pinstripe Es oxide Me vuelve a dar tío Y me vuelve a dar me hace doblete Reza porque en esta caja me den un puto acu Tres misiles, que me den Bebe bebebebebeberga Es que encima el objeto de pista Y ves el que más te jode Porque es el que más te hace saltar Te hace saltar como tres veces ¿Ves la bomba? Si, tío No, me caí David está a punto de desbloquear Su poder oculto Va a romper el cascarón Adiós huevos El único que le quedaba Y no es suyo Que verga Que me saliera este atajo loco Cuando le voy sacando ventaja Y ver Que liberada, tío Menos mal que tenía el escudo Puto pinstripe loco Le tengo aquí Es mi puta sombra Y ya me adelanto Lo peor de todo es que siempre que me adelanta Se me pone delante Y es la bomba Tira la bomba Y ya vale Me he hecho joder Me he hecho joder What the fuck Me como una puta poción Y obviamente es miel Dos veces seguidas Tres Esto ya es querer tocarme la peru En Netflix Nooo Nooo Cago en Dios Cago en la puta madre de polona Sea lo que sea es culpa suya E hice el atajo final Y hice el atajo final loco Le gané Cómeme el Puño Chupa melano O perra Le gané Me gané limpiamente Y te dice Vete a la mierda No, no, no No, no, no No, no Ooooo Lol, me frustró este maricón Y mira que no He estado más tiempo en carreras Que con este Pero me frustró Esa es Ahora sí es Oxide Enhorabuena Has ganado un trofeo Has ganado un trofeo Cala, que lo has completado Oxide, ¿dónde estás, mijo? Aquí De una De una